Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Hoy os voy a hablar de dos rumores sobre dos juegos de Digimon que cada vez están teniendo más fuerza. Y en este caso vamos a hablar de Digimon World Next Order y también parece ser que tendremos, a ver si es verdad, una patente del videojuego de cartas, en este caso del TGC de Digimon. Así que vamos a ver qué tal y como siempre, ¡comenzamos! ¡Gracias! Y luego tenemos que Bandai Namco Entertainment ha revelado que la versión de Nintendo Switch de Digimon World Next Order International Edition, larguísimo el nombre, se lanzará el 22 de febrero de 2023. O sea, ya mismo, cuando nos demos cuenta, estamos en esa fecha. El juego de rol de entrenamiento Digimon World Next Order es un port de potenciación del software de PlayStation Vita, que como sabéis, salió para 2016 también para PlayStation 4. Además de mejorar los gráficos y ajustar el equilibrio del juego en su conjunto, pues también se incluyeron nuevos elementos como la adición de 12 Digimon más, que se podían criar, y unos 30 nuevos eventos. La versión para Nintendo Switch de Digimon World, perdón, agregará un modo principiante, ¿vale? Como un elemento nuevo adicional y una nueva función en ejecución que le permitirá disfrutar de aventuras más cómodas. Así que tendremos nuevas mecánicas y nuevas cositas. Y pues nada, esto por ahora es un rumor, como os digo, no tenemos ninguna presentación oficial por Bandai, pero esta web no suele equivocarse, así que estad atentos. Y en este caso tenemos la web de Gamerand.com, que en este caso ha dicho que parece ser que hay una nueva patente presentada por Bandai Nanko, que sugiere que el desarrollador está trabajando en una interfaz de usuario mejorada para un posible de juego cartas coleccionables digitales. Actualmente Bandai Nanko produce adaptaciones de juegos de cartas, tanto para Digimon como para Dragon Ball Z, y ninguno tiene un cliente oficial en línea, así que parece ser que Bandai Nanko podría estar considerando llevar sus iconos de estos juegos de cartas a un espacio en línea, ¿vale? La patente presenta una interfaz rediseñada para un juego de cartas en línea, presentada como un sistema de juego, dispositivo de procesamiento de información y dispositivo de servidor. La patente muestra una maqueta de la nueva interfaz de usuario, que muestra a dos jugadores enfrentándose, incluyendo diagramas separados para mostrar los diseños de las cartas. Un contador en el lado izquierdo del diagrama puede sugerir que la patente inicial de Bandai Nanko esté relacionada con Digimon TCG en línea, con el juego funcionando como un sistema de energía. La nueva interfaz de Bandai Nanko para juegos de cartas en línea, se produce cuando la incursión del desarrollador en el mercado de los juegos de cartas se ha acelerado en los últimos años. El juego de cartas de Digimon celebró su segundo aniversario a principios de este año, con el segundo campeonato mundial del juego, programado para principios del próximo año. El juego de cartas, sin embargo, de Dragon Ball ha tenido un éxito similar desde su debut en 2017, y ambas franquicias recibieron previamente juegos de cartas seleccionables a principios de la década del 2000, durante el auge de las cartas que vio franquicias como Pokémon y Yu-Gi-Oh! que alcanzaron una popularidad masiva. Como podéis ver en estas imágenes que vemos ahí, pues este juego de cartas seleccionables en línea enfrentaría a una competencia significativa con muchos de sus competidores, ya que están dando el salto a los formatos digitales. El juego, por ejemplo, de Pokémon ha presentado un cliente en línea oficial desde 2012 con The Pokémon Company, anunciando recientemente un nuevo cliente renovado del juego de cartas de Pokémon. Konami también lanzó recientemente Yu-Gi-Oh! Master Duel como una versión en línea del juego de cartas, con un éxito masivo en múltiples plataformas. Y también los juegos en línea como Shadowverse y Legends of Runeterra, también controlan grandes espacios en el mercado de juegos de cartas digitales. Si bien Bandai Namco no ha hecho ningún anuncio oficial sobre un juego de cartas digital, las dos franquicias representadas por el desarrollador han visto lanzamientos importantes este año. Es tan esperado Digimon Survive, como sabéis, debutó en julio después de retrasarse varios años, después de anunciarse en 2018. Y Dragon Ball también recibió recientemente la entrada más reciente a su enorme biblioteca de juegos con el lanzamiento de Dragon Ball The Breakers el mes pasado. Un nuevo juego de cartas digital para Digimon o Dragon Ball buscaría ver otro juego de cartas coleccionables de alto perfil entrando en el espacio de línea. Así que estos rumores cada vez hacen más patente que tengamos un juego de Digimon, en este caso de forma online para el TCG. Así que tenemos estas dos noticias, estos dos rumores, en este caso de Digimon World Next Order International Edition para el 22 de febrero de 2023, con algunas mejoras. Y también pues esta nueva patente de Bandai Namco sobre un juego de cartas coleccionables digitales. Así que pues nada, comentadme qué os parecen estas dos noticias. Os haréis con Digimon World Next Order para Switch y jugaréis a Digimon, si es en este caso Digimon de forma online, pues comentadme como siempre. Y si os ha gustado el vídeo, pues like, lo compartís, os suscribís, activáis la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que Digimon está más vivo que nunca. No paramos de dar noticias y de cosas todos los días. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!